Hola, ¿qué tal? Soy Dani y hoy les voy a enseñar este álbum doble de OT 2017. Esta edición incluye dos CDs y 16 postales. El primer CD también se vende por separado e incluye, además de las 20 canciones de esta edición, la versión grupal de Camina, también incluida en el álbum de Navidad, Duetos. En el segundo CD tenemos las 9 candidatas a Eurovisión 2018, incluyendo la versión de Camina reducida a 5 voces y 3 minutos. En el librato tenemos los créditos habituales de las canciones. Y por último, además de los CDs, esta edición incluye hasta 16 postales con todos los concursantes, con fotografías diferentes a las del calendario oficial que también pueden ver en mi canal. Como ven, en la parte inferior de la pantalla, de cada postal viene el nombre del artista, del fotógrafo y el logo actual de OT. Muchas gracias por ver este vídeo. Pueden suscribirse a mi canal para no perderse las revistas de OT. Y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!